¡Huevo sorpresa, insectos! ¡Huevo sorpresa! ¡Cómo pesa! ¿Pero cómo se abrirá esto? ¡Bien! ¡Abrir! ¡Huevo! 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 ¡Abrir! ¡Huevo! 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 ¡Huevo sorpresa! ¡Ay, mola! ¡Vamos a abrirlos! ¡Cookin, elige uno! ¡Ah, todos! Todos no, Cookin. Hay que abrirlos de uno en uno. ¡El dos! ¡Huevo rosa! ¡Huevo rosa! ¡Huevo rosa! Abrir, abrir, abrir... ¡Sorpresa! ¡Una cucaracha! La cucaracha, la cucaracha... Ya no puede caminar... ¿Por qué le falta? Porque no tiene... ¡La cucaracha! ¡Bien! ¡Otro! ¡Otro! ¡El uno! ¡Huevo verde! ¡Abrir, abrir, abrir... ¡Sorpresa! ¡Una araña! ¡Bien! Itzi, mitzi, araña... De nuevo lo intentó Itzi, mitzi, tropezó... Y Cookin la rescató ¡Sí, sí, sí! Un abrazo le dio Itzi, mitzi, araña... De nuevo lo intentó Itzi, mitzi, araña... Por fin lo logró ¡Muy bien! ¡Más, más! El tres, huevo naranja ¡Uy! ¡Oh! Abrir, abrir, abrir ¡Sorpresa, una hormiga! ¡Bien! Las hormigas marchan de cinco en cinco ¡Hurá! ¡Hurá! Las hormigas marchan de cinco en cinco ¡Hurá! ¡Hurá! Las hormigas marchan con mucho tesón ¡Hurá! 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 ¡Pero te azul! ¡Pelota morada! ¡Pelota verde! ¡Pelota morada! ¡Pelota verde! ¡Pelota azul! ¡No verde! ¡Azul! ¡No! ¡Es morada! ¡No! ¡Amarilla no! ¡Pelota azul! ¡Azul mía! ¡Pelota azul mía! ¡Ah! ¡H這da! ¡Oy! ¡No! ¡Au! Pelota azul Pelota azul Pelota azul Pelota azul Pelota amarilla Pelota morada Pelota verde Y pelota azul Pelota azul Pelota azul Pelota azul ¡Jerón! Arriba... Abajo ¡Pupa! ¡Duele! 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 ¡Pupa! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Duele! ¡Papa! ¡Duele! ¡Papa! ¡Papa! ¡Duele! ¡Duele! ¡Papa! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Galleta! ¡Dámela! ¡Galleta! ¡Dámela! 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 ¿Fantasma? ¿Pelota? ¿Globo? ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡Arriba! ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡Abajo! ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡Arriba! ¡Fantasma! ¡Abajo! Fantasma Pupa